Pareciera que a Evelyn Beltrán no le bastó con entrometerse en la relación de Adamari y Tony. Ahora estaría copiándole a la chaparrita en su estilo de vida buscando trabajo en la misma área que ejerce. Ay Evelyn, si de por sí tienes enemigos ahora tendrás más, pues los fanáticos no están muy contentos por eso. Sabemos que Adamari López funge como imagen de algunas marcas. Es por eso que vemos diversas clases de contenido en sus redes sociales. Y ahora Evelyn Beltrán también entrará a ese mundo. Y es que dejó de trabajar como asistente médico para ahora ser la embajadora de una marca de fajas. La apodada bichota estaría debutando como modelo para publicidad. Pero este no sería su única fuente de ingresos. Pues así como Adamari lo hizo, ella planea emprender un negocio que lleve su estilo y esencia. Y sería una tienda de ropa, la cual llamó Evelyn Beltrán Boutique. Y se puede consultar en línea. Tal parece que la mexicana se puso las pilas y aprovechó la fama que tiene y que además hará dinerito por esta. Y es que nunca es suficiente, pues la boricua a pesar de los millones de dólares que tiene como patrimonio, quiso lanzar su propia marca de joyería. La cual se le agotó como pan caliente. Y lleva la esencia del amor de Adamari por Alaya. Por lo que se espera que Evelyn Beltrán también comparta de sus gustos y lance ropa como a ella le encanta. Vestidos ajustaditos, que resalten su figura y hasta ropa deportiva. Hasta el día de hoy la bichota solo tiene en su biografía de Instagram la cuenta de su nueva boutique. Sin embargo, esta todavía no ha sido utilizada, ya que el proyecto está próximo en ser inaugurado. Pero a pesar de eso, ya tiene más de 200 seguidores. En la cuenta solo se lee Coming Soon. Y entre los seguidores que destacan está el bailarín Tony Costa. De quien se piensa que será parte del emprendimiento de Beltrán. A pesar de las diferentes comparaciones que han hecho de ambas, Adamari López se ha mostrado tranquila. No ha hecho ninguna declaración al respecto. Sobre lo que se dice de que la novia de Tony le copie hasta la pestaña. A ella le ha ido muy bien y está concentrada en su nueva vida mejor, lejos de la televisión. Mientras que Evelyn se dice que es la nueva mantenida de Tony. Pues supuestamente era su sueño ser asistente médico. Pero se acabó y quiso pertenecer al medio. ¿Y tú? ¿Crees que Evelyn Beltrán busca ser como Adamari López y por eso hace y se dedica a lo mismo? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar. Ella y online.